Arroz a la Milanesa Un vaso de vino blanco 100 gramos de queso parmesano Aceite de oliva y sal Aquí lo tenemos todo Y agua, por supuesto Agua, le vamos a poner el doble El doble de arroz Yo estoy utilizando agua de manantial He puesto unos 700 Sí, no, aproximadamente no Exactos 700 mililitros de agua Empezamos Ponemos una sartén O una paellera, lo que tengáis a mano Vamos a poner 4 cucharadas de aceite De oliva virgen extra Esta es de Jaén Esto es regalito Vamos a esperar a que se caliente Bien, pues Voy a bajar un poco Lo voy a bajar al aceite Y vamos a poner Le he picado una Con una máquina picadora En medio pimiento Medio pimiento rojo Le he bajado ya el fuego La media cebolla También le he picado Si no tengo picadora Con el cuchillo Lo más pequeño que podáis Dos tomates Los tomates le he quitado la piel Le he cortado en cuadraditos Vamos a ponerle un poquito De sal Lo vamos a tener Unos 3 o 4 minutitos Pasados los 4 3 minutos y medio Los 4 Le pongo los Ajos Dos ajos Grandes O tres pequeños En lámina Y los taquitos De jamón Que hemos dicho Que lleva aproximadamente Unos 100 gramos Vamos Que están haciendo Obra por aquí Vamos a mezclar Y lo vamos a tener Unos 2 minutos Aproximadamente Pues pasados ya Los 2 minutos Vamos a añadir Un vaso de vino blanco Vamos a subir el fuego Al 9 Al máximo Y lo vamos Vamos a mezclar Claro por supuesto Y lo vamos a tener Entre 4 o 5 minutos Hasta que evapore Lo que es el alcohol El vino blanco Al que empiece A hervir un poquito Bien pues Ponemos el arroz Vamos a mezclar Y ahora pondremos el agua Vamos a mezclarlo bien Hemos puesto 350 gramos De arroz Y ahora vamos a poner El doble 700 mililitros De agua Yo agua mineral Le pongo Vamos a mezclarlo bien Lo vamos a tener Vamos a subir el fuego Para que empiece a hervir Un poquito Después En el momento Que empiece a hervir Bajamos el fuego Y lo vamos a tener Unos 16 minutos Aproximadamente Probamos De sal Si está bien Si le falta un poquito De sal Le ponemos un poquito más Ya está empezando a hervir Vamos a dejar un poquito más Y en el momento que Mire, mire Lo veis Vamos a esperar un poquito Nada Unos 40 segundos 60 segundos Un minutito O un poquito menos Y ya bajamos el fuego Como he dicho antes Al 5 Lo vamos a tener 16 minutos Si os dais cuenta Este arroz No lleva Ni colorante Va de su propio color Y muy fácil Y ya lo estáis viendo Barato Familia Pues ahora le vamos a Unos 100 gramos De queso parmesano Vamos a ver Esto tiene 100 gramos No estoy clavado Vamos A mezclar Vamos Las pelotitas Estas Vamos a mezclar Y lo vamos a tener De 3 a 4 minutos Bien Pues Ya pasaron 4 minutitos Le he probado Probáis Y está bien de sal ¿Eh? O como está esto O y como está esto Que bueno Bien Vamos a apagar el fuego Y vamos a emplatar Bien familia Pues Terminado Espero que os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que esta Está Como yo Hasta luego Familia Ya no